hola bienvenidos volvemos aquí a esta mini serie donde estamos atrapados en botes fijaos que aquí he estado picando un rato y tenemos todos estos materiales que vamos a pillar ya mismo el objetivo de hoy sería seguir explorando islas porque necesitamos encontrar un sitio donde haya lava obsidiana para poder empezar con el mod de la pesca fijaos diamanticos vale pues fijaos todo esto lo he picado y uy ahí hay algo os habéis fijado que hay algo que no he fijado antes que es eso una vez rock lol fijaros los cofres tengo esto un poco más ordenadito vamos a hacer voy a hacer un pico de diamante con fortuna vamos a dejar esto aquí y esto aquí fijaros qué es lo que tengo en los cofres esto 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 aquí esto aquí eso esas herramientas y esto aquí pico de diamante vamos a hacernos un yunque yo creo que nos merece la pena porque vamos a tratar teniendo estos niveles de señores vale vamos a empezar pico de diamante fortuna 3 y a partir de ahora los diamantes los vamos a picar con este pico pico tronico fijaros vamos a disfrutar un poco de momento de las plantaciones hoy vamos a explorar he decidido estos jugos que vimos el otro día los probaremos otro día pero vamos a ir hacia ahí vale pues fijaos todo lo que hemos sacado de cosecha madre mía para salir a esa isla hoy caballeros preparados fijaos la isla de las tortugas los mira cómo se ve todo y nos viene con un cofrecito y aquí una zona un tanto chunga tendremos que colocar vamos a ver y vamos a ver finalmente en el tapón hay algo o no hay como podéis ver no hay nada fijaros donde había una esponja si no subimos aquí no la vemos acabaríamos viendo por qué tal haríamos lo de abajo pero igualmente vamos a ver esta tiene algo no está vacía tapillar la esponja y fijaros que aquí hay un barril y tenemos brotes cristales de pociones y panales vale este otro mod bomba y cae el árbol entero siguiente zona de la cual nos vamos a adentrar será al bioma de la jungla de ahí fijaros por favor hay de todo estamos en el tapón vamos a ver qué es a ver si guarda algo no está vacío también está vacío mira lo vale nos adentramos y esto vale aquí tenemos hierro bruto vamos a pillar no tengo espacio si tengo espacio para pillar lo perfecto ya que caen de golpe toma dios un dispenser con flechas vale tenemos etiqueta tenemos cubo cubo vacío vale 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 nada mal todo esto me lo llevaré a la base incluso los dispensadores porque nos puede valer y talamos otro grande grande fijaros una esponja y ahora el árbol tocho fijaros se ha roto se ha roto el hacha madre mía mira esto sí que es madera a la y hay madera para construir lo que no está escrito fijaros nos llevamos todo lo que nos queda por y por lo que a ver nos llevamos todo lo que pero que nos hemos dejado está totalmente hueco hoy cuidado con los oso pardos lo podemos convertir los dos y tendríamos aquí dos de este tipo fijaros tenemos un nuevo aldeano aquí tenemos dos aldeanos listos para tradear para los fijaros dejó este doble cofre aquí para porque fijaos en el próximo vídeo o ya en el siguiente depende de lo que hagamos vamos a tener que ir a esos tres sitios vamos a ir ahora hacia esta isla hoy fijaros ya hemos llegado a esta isla un tanto interesante vamos a pasar si dudo que haya algo pero bueno ya lo miramos porque ya una vez nos salió algo por mirar no pasa nada y esta vacío está hueca vale fijarse hay hay un barril siempre hay un barril vale oro varias cosas que nos pueden venir genial y me ha parecido ver a tierra fértil pensé que era arena de alma tenemos todo este oro que lo voy a aplicar y aquí tenemos esto la verdad es que nada mal volvemos a nuestra maravillosa base yo creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado hemos hecho varias cosas y en el siguiente y continuaremos explorando islas y nada hasta luego